A esta hora hay una conexión con varios medios de comunicación a través, por supuesto, de lo que es la acostumbrada rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. Nos unimos de inmediato. Ah, me copian, me dicen que de Monaga. Búscate una de Monaga que no se estaba escuchando por allá. J.P. sube, Juari. J.P. sube, Juari. ¿Dónde está? ¿Se escuchan? ¿Ah? ¿Cuándo? ¿Pero cómo que estamos en vivo? No va a agarrar. Si yo te dije... Saludos a todos. Sorpresa, estamos en diciembre. El espíritu navideño, pues, llegó aquí. No va a agarrar. ¿Estamos o no estamos? ¿Seguimos o no seguimos? ¿Ah? Saludamos a todas y a todos, más de mil salas y mil conexiones en toda Venezuela. En toda Venezuela, más de mil salas distintas, conectadas. No lo vayan a cortar ahora, no lo vayan a cortar ahora, conectadas en todo el país, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Primero, saludar a los equipos políticos estadales, equipos políticos municipales, a los equipos políticos parroquiales, a la J.P. sube, a los movimientos sociales, que se han venido conectando a lo largo y ancho de todo el país. Para escuchar, pues, primero quiero hacerles un reconocimiento a las estructuras de nuestro partido, de manera especial, a los jefes de calle, jefes de comunidad, jefes de UBCH, a las estructuras políticas de base, a nuestros militantes, mujeres y hombres, por la gran victoria popular del 3 de diciembre, la victoria por toda la, por la calle del medio, como dicen. El pueblo salió a la calle a expresar su opinión, a participar, a dejar plasmada para la historia su posición sobre un tema tan importante para los venezolanos y las venezolanas, como es nuestra Guayana Esequiba. Estas estructuras del partido que la estamos poniendo en práctica por primera vez, todo lo que es la territorialización del partido, más allá de la UBCH, me refiero a las comunidades y a las calles. Hoy nosotros, de las evaluaciones que hemos venido haciendo, podemos considerar que ha sido un resultado altísimamente satisfactorio para las estructuras de nuestro partido, de ahí la felicitación que les hago llegar a ustedes, compañeros y compañeras. Además, esta semana, tenemos nosotros unos hitos importantes dentro de nuestro partido. El día 15 de diciembre cumplimos nosotros el Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido del comandante Chávez. 15 de diciembre cumplimos 17 años del llamado que hizo nuestro comandante aquel 15 de diciembre del año 2006 a la conformación de un partido político distinto. Veníamos nosotros, veníamos nosotros, de la estructura del movimiento Quinta República, de la estructura de un polo patriótico que a veces funcionaba y a veces no funcionaba. Y el comandante Chávez hizo un llamado para construir un partido que lo ayudara a construir una revolución, a hacer una revolución. La revolución bolivariana, una revolución socialista, una revolución donde lo más importante sea el ser humano, el ser humano. Nuestro, nuestra estructura comenzó a forjarse y al año siguiente ya estamos convocando congreso. Estamos convocando congreso, se hizo el congreso fundacional y aquí va nuestro partido. Hoy victorioso, cerrando el año 2023 con una gran victoria, una gran victoria. 2023 para empezar el 2024 en victoria, con optimismo, con mucha, con mucho entusiasmo, con tareas muy claras, con tareas muy claras, con el profundo sentimiento de hacer las cosas y hacerlas bien. Y hacerlas bien. El día 15 también, de diciembre, es un aniversario más de nuestra constitución bolivariana. Esta era la contraseña que yo le iba a dar a los de BTV. 15 de diciembre, un aniversario más de nuestra constitución. Recordemos, recordemos de dónde venimos, de la constitución del año 61, que si los estudiosos pudieran retomarla y compararla con esta constitución, pudiera el venezolano, sobre todo los más jóvenes, ver el salto que se ha dado en favor de nuestro pueblo, en favor, en favor de los más humildes, en favor de los olvidados de siempre, en nuestra posición histórica de defensa del territorio, con un preámbulo extraordinario, escrito, sí, por el poeta Gustavo Pereira, el pueblo de Venezuela en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y los precursores y forjadores de una patria libre y soberana, con el fin de refundar la república para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica. Era el primer golpe que se le dio al antiguo sistema, que hablaban, era de una democracia representativa. Todavía, cuando Venezuela, puede decirlo hermano Adán y puede decirlo Rander, cuando vamos a algunas actividades con otros países, bueno, en la OEA, invocaban que Venezuela debería volver al sistema representativo, en la OEA esta del miserable de Almagro, que había que volver al sistema representativo. Participativa y protagónica, multietnica y pluricultural en un estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley, para esta y las futuras generaciones. Asegura el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad, sin discriminación ni subordinación alguna. Promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulsa y consolida la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos. La garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común y renunciable de la humanidad. En ejercicio de su poder originario, representado por la Asamblea Nacional Constituyente, mediante el voto libre y en referéndum democrático, decreta la siguiente constitución. Y está votada por los venezolanos y las venezolanas. 15 de diciembre, motivo para celebrar. Y el día 17, bueno, el aniversario de la partida del padre Bolívar. Bolívar siempre estará presente en nuestro accionar, es nuestro principal guía, es Bolívar el inspirador de todo este movimiento, quien inspira este movimiento, quien promueve con su firme pensamiento antiimperialista este movimiento que nosotros vivimos. Esto que está ocurriendo en Venezuela. No, ningún homenaje a Bolívar será suficiente para agradecerle lo que hizo no solo por Venezuela, ni siquiera por América, sino por el mundo entero. Hoy Bolívar ha reconocido como uno de los más grandes hombres de todos los tiempos, y es venezolano, de aquí de Caracas. De aquí, de Caracas. Y, compañeros, ustedes saben que luego de la victoria del 3 de diciembre, nuestro hermano presidente, Nicolás Maduro, anunció una serie de medidas, de decisiones que ha venido tomando el Ejecutivo. El día viernes, ¿verdad? Viernes firmó unos decretos, dando cumplimiento a lo que anunció una vez que se obtuvo la victoria. Y una de esas tareas fundamentales tiene que ver con la ley, el proyecto de ley orgánica para la defensa de la Guayana Esequiba, que estamos nosotros ahora en plena discusión, tal como establece el reglamento de la Asamblea Nacional. Nosotros hemos ido a los estados, estamos en las instituciones, conversando, para recibir los aportes, las observaciones sobre esta ley. Y ahí el pueblo y nuestra organización política tienen un rol fundamental. No dejemos que eso pase. Asumamos el protagonismo. Asumamos el protagonismo de esta hermosa realidad que es nuestro estado, Guayana Esequiba. Una realidad, una orden que ha del pueblo. Esto es el cumplimiento de un mandato de nuestro pueblo. Un mandato que dieron las bases de nuestro partido, las bases de algunos partidos de oposición, las bases de nuestros hermanos del gran polo patriótico. Y lo que estamos dándoles es cumplimiento. Yo les pido que nos incorporemos a estas actividades, cada quien a su nivel, cada quien en la responsabilidad que tenga, los gobernadores a promover estas discusiones, los alcaldes. Debemos prepararnos con tiempo, con tiempo para el tema de las juntas directivas de los consejos legislativos y de los consejos municipales. No dejemos eso para última hora. Entonces, al final, pariéndonos que no tenemos la lista, pongan a cualquiera, no, vale. Es una decisión política. Política. Y obedece, pues, a la realidad política de cada estado. De cada estado. Nosotros demostramos en la campaña del referéndum que se puede hacer política con sectores opositores, que podemos conversar, podemos avanzar en cosas para el interés de la nación y estoy seguro que en los estados podemos avanzar para el interés de los estados y de los municipios. A las propuestas, les agradezco, se las hagan llegar a Carmen, la compañera Carmen Meléndez, vicepresidenta para el tema regional y municipal de nuestro partido, para seguir avanzando, para que no nos agarre 2024 fuera de base. Sé que este diciembre ya entramos en las festividades navideñas, cada quien a su manera, cada quien la celebra de acuerdo a sus posibilidades, cada quien la celebra de acuerdo a cómo es la tradición. No es lo mismo una Navidad en Oriente que una Navidad en los Andes. Son temas, ¿cómo se llama? Culturales, ¿sí? Igual, hay sitios de Venezuela donde al cumpleaños casi no le para. Al cumpleaños una persona no pican torta, no hacen nada. Igual, pues. Igual, la Navidad es así. Uno asocia más la Navidad con los estados andinos, por ejemplo. Uno tiene esa, ¿cómo se llama? Esa percepción. Los trujillanos esperan, porque los trujillanos hacen ayaca de caraota. ¿Verdad, Pedro? Sí, claro. Y hacen los sancochos que hacía tu mamá en diciembre, que es la gallina completa y después esa gallina la ponen a a asar. ¿Ah? El año viejo y tienen los santos que en esos días también, ¿cómo se llama el santo? No, ¿cómo es el niño? El niño, el niño. No, no. El niño. Ajá. La paradura del niño es la cosa. Sí, sí. ¿Tú dijiste qué fue, Carmen? Los santos inocentes, nosotros, pues. Cada quien tiene sus métodos, sus maneras. Él sigue con la voluntad. ¿Ah? Él sigue con la voluntad. Tiene sus festividades y sabemos las limitaciones, sabemos la situación del país, pero la alegría del venezolano no se pierde. Nunca. Y la amargura se la dejamos a otro. Nosotros cuando nos vamos a dar un abrazo, nos damos un abrazo con alegría, con amor, con cariño y de corazón. Y de corazón. Yo siempre digo, imagínense una cena navideña que ellos tienen, tienen para eso y para más, una cena navideña en los sectores opositores estos recalcitrantes. Un peligro. Es un peligro. Las ayacas, las ayacas, cada zona de Venezuela tiene una forma distinta de hacer las ayacas. En Oriente la hacen de la manera, en Bolívar la hacen. Hay gente que hace hasta de pescado las ayacas. En Oriente hacen de pescado. Entonces, aprovechemos estos días navideños, hoy es día, ¿qué? Once. Hoy es día once y aprovechemos estos días finales de año, pero no bajemos la guardia. No bajemos la guardia porque el enemigo no descansa. Los enemigos de Venezuela no descansan. Los enemigos de Venezuela son expertos en actuar bajo la sombra. Son maestros de la manipulación, del engaño. Nos han demostrado que ellos no respetan diciembre. Ellos no respetan Semana Santa, ellos no respetan carnaval, ellos no respetan absolutamente nada. Nada. Operan, manipulan, actúan y de ahí el llamado a nuestro partido, que entre celebración y celebración, entre abrazo y abrazo, entre sonrisa y tristeza, estemos pendientes de las cosas en la calle. Ojalá, pedimos a Dios, a todos los santos, que los que tengan a su familia por fuera puedan darse un abrazo, que se vengan para acá, para Venezuela y se den un abrazo así grandote. Esta es la Venezuela de todos los venezolanos. Esta es la Venezuela que nos une, que nos suma, que además nos compromete, nos compromete. Cerremos este 2023 así en victoria, con mucho entusiasmo. El 2024 es un año de muchas batallas, pero también tiene que ser de muchas victorias, victorias ejemplarizantes. Victoria, el mundo tiene los ojos puestos sobre Venezuela en este instante, tiene sus ojos puestos sobre nuestro país. Modestia aparte, Venezuela hoy día es vanguardia de los movimientos populares del mundo en gobierno. Somos con lo que llaman ellos la joya de la corona. saben que si ocurre algo en Venezuela sería un gran triunfo para ellos, por eso debemos cuidarnos todos y todas. Cuidarnos. Cuidarnos. Que nadie cometa exceso, que nadie se descuide al extremo que pudiera ocurrirle algo. celebremos en paz este diciembre con armonía familiar, entre acompañémonos, practiquemos la solidaridad a toda hora. quien tenga un poco más que sea capaz de compartir con el que tenga un poco menos. Invitarlo. Donde veamos una persona sola, un compañero solo, invitémoslo. Vamos a visitarlo a su casa, así sea un día. Veamos de esta Navidad ese encuentro particular sin bajar la guardia les pido. El enemigo no descansa. El enemigo sería feliz si Venezuela se queda sin luz en diciembre. ¡Feliz! Serían ellos. ¡Felices! Si lograran darle un golpe contundente a nuestro pueblo, al amor. Y nosotros ya tenemos escuela de esto. 25 años de escuela. Les hemos demostrado a ellos que cada vez que andan por esa vía, nosotros los derrotamos. Siempre. Ellos repiten los mismos métodos. Nosotros lo que tenemos que hacer es, como dicen algunos, montarle una vela, pues, cazarlo, esperarlo. Y ellos pasan por ahí. Por las vías de la desestabilización, por las vías de los golpes de Estado, por las vías del saboteo. Ese es su, ¿cómo se llama? Su hoja de ruta. La hoja de ruta nuestra debe ser estar pendiente, disfrutar, ser felices, terminar 2023, más unidos que nunca y arrancar 2024 con la fuerza que nos garantice victorias en cada batalla que seamos capaces de enfrentar o que nos ponga la vida o que nos ponga la vida en el camino. Y ustedes, hermanos y hermanas, jefes de VCHE, la JPSUV, ustedes, hermanos y hermanas, jefes de comunidades y equipos de comunidades, equipos y jefes de calle, nuestro reconocimiento, reconocimiento desde nuestro espíritu revolucionario, nuestro espíritu chavista, a ustedes que merecen uno y mil aplausos por el esfuerzo que han hecho durante todo este año. No nos hemos rendido, no nos vamos a rendir y seguiremos en victoria. Reciban ustedes de parte de este equipo de la Dirección Nacional del Partido y de la Dirección Nacional de la JPSUV una feliz Navidad adelantada, una feliz Navidad adelantada y estemos pendientes. si es necesario, nosotros nos seguiremos comunicando, pero este año 2023 es un año de reconocimiento para las estructuras de base del Partido Socialista Unido de Venezuela que a la primera oportunidad dieron una gran demostración de cómo se hacen las cosas. Organizados y unidos somos invencibles, nadie podrá con nosotros. Un abrazo, Feliz Navidad para ustedes desde aquí de nuestro partido. Cuídense mucho. Lineamientos del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela Diosdado Cabello Rondo en